Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 391 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. La situación de Martina empeora en el sanatorio, donde es sometida a las peores torturas que la dejan sin voluntad, el jueves en La Promesa. Después de un momento de sorprendente vulnerabilidad, Vera, emocionalmente afectada por la disculpa de Santos, toma la decisión de mantener su relación, pero estrictamente como amigos. Mientras tanto, en la seguridad relativa de la cueva, Jana y María Fernández reciben la visita de Pía. Las tres mujeres, aliadas en un esfuerzo por mantener la calma en medio del caos causado por Gregorio, deciden que su estancia en este refugio improvisado se prolongará mientras evalúan sus próximos pasos. Su tiempo juntas se convierte en una oportunidad para fortalecer su solidaridad y planear meticulosamente cómo enfrentarse a la amenaza que sigue acechándolas desde las sombras. Por otro lado, María Antonia se emplea a fondo en manipular a Lorenzo, presentándose como una víctima indefensa de los impulsos irrefrenables del marqués. Con lágrimas calculadas y una actuación digna de elogio, busca ganarse la simpatía y el apoyo de Lorenzo, sembrando dudas sobre la verdadera naturaleza del marqués y pintándose a sí misma como una dama desafortunada atrapada en circunstancias adversas. En otro frente, Ricardo empieza a sentir el amargo sabor de la sospecha hacia virtudes. Al descubrir una mentira, su confianza en ella se ve severamente dañada, poniendo en peligro la estabilidad de su relación. Finalmente, la relación entre Catalina y Adriano, que parecía florecer contra todo pronóstico, enfrenta un inesperado revés. Catalina, repentinamente y sin explicación aparente, comienza a mostrar una actitud fría y distante hacia Adriano. Esta súbita transformación desconcierta a Adriano, quien lucha por entender las razones detrás de este cambio drástico. La cercanía que habían compartido parece desvanecerse, dejando un vacío lleno de preguntas sin respuesta y una tensión creciente que ni el más paciente de los corazones podría ignorar fácilmente. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.